Bueno chicos, vamos a seguir con lo que estábamos en el otro día, o de las ecuaciones del segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces si recordáis, la ecuación tiene una X cuadrada, una X, ¿vale? La Y, una ecuación, y la otra tiene su X y su Y, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Vale, la forma que tenemos que resolver la ecuación sería la siguiente, por ejemplo, la ecuación de abajo, lo vamos a multiplicar todo por 2, entonces nos quedaría 4X menos 2Y más 6, porque si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido multiplicar este número por 2, nos da 4, aquí que es un 1, que no se pone que sería 2, y aquí este número multiplicado por 2 da 6, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería sumar esta ecuación con esta y ver el resultado que nos da 1, ¿vale? menos 5 más 6 sería como voy a arreglar, 6 menos 5, ¿verdad 1? Y 0 igual 0, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya nos queda una ecuación sencilla y fácil de resolver. ¿Qué, primo, una copulita? Venga, ahora, un chavito. Venga, ábrela. Uy, qué rico. Ah, qué rico. Venga, Abraham, Abraham, despierta. ¿Dónde tienes la cabeza, tío? ¿En qué estabas pensando? Venga, respondo, ¿cómo estás transformando la ecuación esta? ¿Cómo que no sé qué estabas pensando, eh? Venga, aquí, aquí, aquí. Yo, eh, tomo una Coca-Cola. Pues olvídate de Coca-Cola y demás y se te pendiente de la ecuación, que es a lo que estamos, ¿vale? Pues una Coca-Cola con unas patatas fritas. Mmm. Vale, tenés una patatita chile, hombre, si está bien. Por mi padre. ¿Cómo estás, eh? ¿Un poco, otro? Ya, me equivoco a los patros. ¿Cuál es la cara? Vale, vale, vale. Chiqui, ¿unas patatas? Chiqui, ¿unas patatas? ¡Uh, qué bien, sí, claro! Muchas gracias, chicos. Por cierto, mira, te voy a hacer unas patatitas estupendas. ¿Queréis probarlas? Venga, venga. ¡No, no, no! ¡Me he pegado! ¡Uy! Sabe a ajo. ¡Qué rica! ¡Hirra! ¿Qué haces con mi boli, tío? ¡Me agarré los chupas! ¿Qué haces con mi boli, tío? ¿Qué haces con mi boli, tío? ¿Y las patatas? ¿Qué patatas hay en qué patatas? Hermano, 103. Macho, 103 a la acuación esta. Macho. Entonces, la ecuación de la X pasaría al otro lado y el 2 queda al mismo tiempo. Qué gusto es el sal, que se está al sol, ¿eh? Sí, se está de puta madre en el sol. Qué alegría. Mejor que en clase. Chavales, ¿queréis unas palomitas? Sí, sí, de puta madre, no una palomita. Chiqui, no paráis. No paráis. ¡Mmm! ¡Já, dale! ¡Venga! 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 ¡Más 5X! ¡Tú lo estás caro, tío! ¡Tú lo estás caro, tío! Entonces, sumamos a los términos y nos daría 2X. ¡Joder, chiqui! Todavía con las ecuaciones, chiqui, ya estoy harto. ¿Cómo que con las ecuaciones? Anda, despierta y espalmila un poco a ver si atiendes, que luego se aprende a ver los exámenes, ¿eh? 3X más 2Y igual a 0. La X... ¿Te mola este dibujito o qué? Sí, parece que se me ha ganado y ya está. Estamos en plástico. Un profesor que es un poco plástico, o sea, sabéis. Y a mí siempre viene a la imaginación y le digo a chiqui, que es mi profesor, le digo, chiqui, ¿me puedo encender un cigarrillo? Y el chiqui me dice, claro, pero soy tú, ¿ve? Y yo le digo, claro, te lo paso. Y me fumo el cigarrito y cuando voy por la mitad se lo paso a chiqui. El chiqui a mí. Chiqui se lo pasa al dono, dono a Lidra y se acaba el cigarro. Al final, yo me desconcentro de clases y chiqui me dice, Rodrigo, ¿en qué estás pensando? Y yo, de repente, tengo un lápiz en la boca, encendiéndomelo con el mochero. Porque estoy así y me está diciendo que estoy ya que atienda. Y está el cone tocando así la cabeza. Era lo bueno que me lo... ¿El plati? El plati no. Era un papito. Se han colado una mochila y hay patatas para colar y alguna otra cosa más. En general, la idea general es que tenemos una clase muy despistada y un profesor un poco plasta. Y que cuando venimos a clases, cada día, uno siempre estaba pensando en otra cosa que en otras clases. ¿En qué? Dime ejemplo. Ejemplos en fumar un cigarrito, o estar relajado en la playa con unas mamis. O estar merentando aquí en clases. ¡Muy bien, muerto!